Tocs 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 Papá, amigo, compro para mí ¡Oye, Esevien! Bienvenido Esevien, ¿quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Te gusta? Me gusta todo ¿A dónde fue esta noche? La Tana me llamó desesperada ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No me quiero retirar todavía Yo quería poner titula mundial Me voy a llevar a los chicos a Italia Te voy a hacer mierda Me vas a querer Ahora que es mi momento Tú vas con una troya ¿Por qué boxeas? Porque me gusta pegar Te voy a hacer mierda